hola amigos de youtube en esta ocasión les voy a enseñar como comprimir varias carpetas en archivos diferentes ya que normalmente se selecciona todas estas si le das a añadir al archivo te va a quedar solo un archivo con todas esas carpetas como ente creamos solo un archivo y en el encuentro todas las carpetas pero hay muchas veces que queremos que cada carpeta es un archivo diferente como lo podemos hacer simple utilizando winrar seleccionamos todas y le damos donde dice añadir el archivo pero antes de hacerle vamos aquí donde dice ficheros y aquí le damos donde dice archivo comprimir cada fichero en un archivo diferente separados pues y le dan aceptar y como ven automáticamente el te guarda cada carpeta en un archivo diferente y así te ahorra la tarea de estar dándole a cada uno comprimir, comprimir, comprimir y mira eso es porque tenemos cuando ya tienes 100, 200, 300 carpetas y será muy incómodo estar comprimiendo cada una y bueno eso es todo si alguna duda me comentan espero les haya servido en la descripción dejaré el link de descarga de winrar por se lo necesitan si alguna duda me comentan y bueno hasta la próxima vamos a ver vamos a ver